Bueno, mi estancia aquí en Zapriza ha sido muy provechosa, creo que como jugador y como persona he crecido mucho, he aprendido muchos valores y creo que estar en el equipo más grande del país y de todo Centroamérica creo que es muy beneficioso para mí y bueno, eso me va a ayudar a seguir creciendo cada día más. Bueno, creo que es muchísimo, creo que aquí se trabaja siempre al 100%, creo que son muy profesionales los preparadores físicos, los entrenadores, todo se maneja profesionalmente y bueno, por eso somos el equipo más grande, para mí creo que el estar en Zapriza es un orgullo representar esta camiseta y bueno, a seguir luchando cada día más, ¿verdad? Bueno, creo que los dos títulos, la 33 y la 34, creo que han sido de mucha relevancia para mí, porque bueno, no todos los días se ganan títulos y bueno, Zapriza siempre trata de ser protagonista, siempre tiene que ser el equipo ganador y bueno, los peores momentos creo que cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Pero siempre está de la mano de Dios el seguir luchando y seguir trabajando cada día, ¿verdad? Bueno, para mí la afición de Zapriza es la mejor afición del país, para eso no hay ninguna duda y bueno, creo que aquí cuando vienen al estadio se siente, se siente esa afición, se siente en todo el país, creo que ahí somos los que tenemos más aficiones y bueno, creo que no va a ser la excepción que este torneo los vengan a apoyar, ¿verdad? Porque ellos siempre nos apoyan en los buenos y en los no tan buenos y bueno, invitarlos a todos para que nos sigan apoyando este torneo, ¿verdad?